Martes 7 de noviembre del año 2017, crece el rumor de un volcán en la comunidad de Las Carpas, municipio de Tlaquiltenango en estado de Morelos. Ruidos subterráneos extraños y en algunos casos hasta movimientos telúricos, han despertado la preocupación y el miedo en la población de Las Carpas en Tlaquiltenango, Morelos, quienes temen que vaya a surgir un volcán en este lugar. Habitantes de Las Carpas han asegurado que luego del sismo del pasado 19 de septiembre, se han experimentado otros sismos en la región, aunque de poca intensidad. También han oído escuchar crujir el cerro e incluso han detectado actividad en algunos respiraderos, por lo que especulan se pudiera tratar del nacimiento de un volcán en esta región. En ese sentido, Jesús Almanza, encargado de la Dirección de Protección Civil de Tlaquiltenango, aclara que no se trata de ningún fenómeno extraño, sino que es el reacomodo de la Tierra. Y eso lo determinó un equipo de geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un primer estudio en el que no encontraron nada anormal. También confirmaron el hallazgo de grietas y huellas de desgajamiento, pero nada que sea considerable hasta el momento. Finalmente dieron a conocer que el mismo equipo de la UNAM sigue trabajando en el estado de Morelos para poder descartar cualquier riesgo. Cabe señalar también que en las primeras horas de ayer, el Sismológico Nacional registró un sismo de 3.6 grados en escala Richter, con epicentro a 4 kilómetros al norte de Puente de Isla, el cual fue indetectable para la población por su baja intensidad. Crece un extraño rumor del posible nacimiento de un volcán en la comunidad de Las Carpas, municipio de Tlaquiltenango, en estado de Morelos. Martes 7 de noviembre del año 2017. Se corre un rumor que por el cerro de Liguerón, en estado de Morelos, está naciendo un volcán. Ruidos misteriosos referidos por habitantes de municipios como Tlaquiltenango y Tequesquitengo, se pueden deber a reacomodos de tierra después del sismo. Consideró el secretario de Desarrollo Sustentable, Topilzin Contreras, quien aseguró que se han realizado estudios geológicos que descartan riesgos. Y dijo, tras el terremoto del 19 de septiembre, se generaron versiones de que por el cerro del Higuerón y la comunidad de Las Carpas, se escuchaban ruidos extraños, subterráneos, y en algunos casos se movía la tierra. El funcionario aseguró que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron una inspección por la zona. Revisaron los cerros donde se reportaron ruidos, pero no encontraron nada anormal. Confirmó que sí se encontraron grietas y huellas de desgajamiento en los cerros, pero nada de cuidado. Las grietas tienen que rellenarse, no se están abriendo. Creemos que fue del material que se estaba acomodando en algún momento y por eso se oyeron movimientos, porque ha habido muchas réplicas. Sostuvo que los geólogos le enviaron ya un diagnóstico que hicieron de todos los cerros de la región, y el dictamen es que no hay problema alguno. Pero un equipo de geofísica de la UNAM sigue trabajando en Morelos para evitar cualquier posibilidad de riesgo, y aseguró, no va a nacer ningún volcán. Eso no es cierto. El volcán que tenemos y que libera energía es el Popocatépetl. Y por supuesto, aquí en la región sur del estado de Morelos, concretamente del Cerro de Liguerón, y en Las Carpas, municipio de Tlactil Terango, no va a nacer ningún nuevo volcán. Esto lo confirmó el secretario de Desarrollo Sustentable, Topirsin Contreras.